Entrevistas a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el método de interpretación que utilizan para acercarse al texto mío. Hoy tenemos la presencia del pastor Nahum Kaua, la cual agradecemos mucho su presencia, si nos ayuda con su cargo y experiencia. Un pastor principal de la iglesia. Es importante poder contextualizar los textos bíblicos desde el método realmente de observación, que podemos observar los eventos culturales dentro de la iglesia, contextualizándolos en la palabra de Dios. Igualmente, el texto bíblico que nosotros podemos tratarlo a entenderlo de su contexto bíblico, estudiando didáctico e igualmente tratando a tener un poco de conocimiento sobre el método intuitivo, que conducirnos realmente hasta lograr aquella correcta de la interpretación bíblica, acudiendo a algunas comparaciones bíblicas de diferentes extractos que nos presenten otros autores en las sagradas escrituras o en el texto bíblico que tenemos de aprendizaje o de excursión. Por esa razón, entonces, nosotros debemos, al leer el texto bíblico, tenemos que tener clara el texto bíblico con el cual fue escrito aquel pasaje bíblico, sea desde las cartas paulinas, sea de los evangelios o de cualquier literatura bíblica que tengamos que leerla. Por esa razón, es muy importante entender la media de las patas, la forma de los milagros que Jesús realizó para nosotros, de una u otra manera, poder observarlos, no literalmente como lo podemos entender de nuestra cultura, sino desde el bíblico, sino desde el bíblico que fueron señalados históricamente. Vamos entrando en materia. Cuando se acerca al texto bíblico, ¿utiliza un método específico de interpretación? Correcto. Es muy importante utilizar el texto bíblico que el método que he utilizado muchas veces para entender la escritura. Primero, de observar el texto bíblico en su parte literal, literal, para así poder llegar a contextualizar realmente lo que la escritura enseña. En esa parte determinada. Ejemplo, si quisiera hablar realmente de la vida de la iglesia. Poder realmente pensar en la familia de un personaje bíblico o también del contexto de la iglesia como una familia, un cuerpo. y poder utilizar las enseñanzas que Pablo dejó escritas para la familia. Y ello entonces, puedo tratar a observarlo desde una y otra manera, entendiéndolo. Desde la enseñanza, lo daba a sus lectores, como en el libro de Filipenses, de Colosenses, que ello permite entender realmente ejemplos prácticos para nuestra vida cotidiana. Y poder enseñar, como dice Pablo, ahí en Colosenses 3, que nos habla mucho, pensar en las cosas de arriba donde está Cristo. Pensar en las cosas de arriba donde está Cristo. No en la tierra. También nos enseñó en romano, no os conforméis a este tiempo, sino transformados nuestra manera de pensar, de nuestro entendimiento. Y eso es una parte muy especial para interpretar las escrituras. No mirar el contexto que está presente, sino en el contexto que está dentro de la enseñanza que en ese tiempo dio para sus lectores. Y hoy contextualizarla para nosotros. Muy bien, gracias. ¿Por qué es importante utilizar un método hermenéutico efectivo para interpretar la Biblia? ¿Qué características tiene la Biblia que requiere un método riguroso? Realmente, si hablamos de un método histórico, que es uno de los cuales necesitamos para tratar a entender la profundidad escritural, necesitamos entonces acudir a diferentes versiones que nos den la apreciación necesaria históricamente del texto bíblico que hemos elegido. ¿Qué sucede cuando no tenemos ningún método, mi pastor? Bueno, si no tenemos ningún método, al estar en la recopilación de información para la enseñanza, muchas veces usamos un texto bíblico como un pretexto para realmente poder nosotros afirmar alguna verdad, sea cultural o sea social, o sea a mi propia manera de pensar. Y eso nos da a caer en algunos vacíos que no son oportunos para fortalecer la vida espiritual de la congregación. Dentro de las entrevistas a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el método de interpretación que utilizan para acercarse al texto bíblico. Gracias la presencia al pastor Mahuncagua que no tuvimos el día de hoy. Le agradecemos mucho por su participación. Gracias por este maravilloso tiempo que de una u otra manera sociabilizamos la vida congregacional, personal e igualmente de interpretación de las escrituras al aconsejar, al dar la enseñanza, al predicar, que es un desafío cada día como siervo y como ministro del Señor. Tengo la responsabilidad de dar una enseñanza y verás para cada uno de los creyentes o feligresía de la iglesia. Muy amable. ¡Gracias! ¡Gracias!